Buen día patio querido, llegó papá. Anderson, pero ven a descansar, que se fue un video muy largo con un estafón de baníos. No, espérate Fer, ahí están faltando mango. Yo sabía que la fanda de mí era eso por los mango. Ay, Virgen de Alta Gracia. Faltan del 42 al 67, ¿dónde están mi mango? Pero hombre, de Dios descansa y lo cuenta más tarde porque deben estar ahí, ¿cuál es la agonía? Fer, ¿dónde están mi mango? Mira, en esa misma rama estaba el 51, 57, 62, 64, 69 y par de 6. ¿Dónde están los benditos mango? No, yo creo que está juzgado el aloto mínimo. Para eso tienes tú la memoria fresquecita, pero para responsabilidad de la casa todo se te olvida. Entonces esto es un chiste para ustedes, ¿eh? Aquí se metieron los ladrones y en vez de robar a ser tan que galo que se me robaron fueron los mango. Eso es desastroso. Anderson, pero teníamos 10 días fuera de la casa y si fue que se maduraron y gotearon. Mi mango no gotean, mi mango se maduran y se pudren en la mata, pero no gotean, no te hablando disparate. Papá, ya pasó Semana Santa, cógelo suave, hombre de Cristo. Cuando ustedes sepan lo que es responsabilidad de algo que le pertenece, ustedes van a saber cuál es mi preocupación. Ustedes me van a entender. Si yo sé que por eso es que tú querías venir de madrugada, me quedo y te dejo venir solo. No, pero señor, entiéndame, yo tenía todo mi mango numerado y me jugaron sucio. Se me robaron 25 mangos, coño, ¿ustedes no entienden eso? Cuando viene a ver se pusieron malo y el vecino le dio lo primero auxilio. ¿Ustedes creen que haya sido el vecino? ¡Ay, ay! Ajá, ¿y si fue el vecino qué tú piensas hacer? Oye, por menos de ahí fracasa cualquier hombre. Pues llama al vecino y sal de esa guma. Unos momentos después. Vecino, usted fue quien me acabó con la mate mango ahora en Semana Santa. Vecino, yo me comí los mangos que me dio la gana y hago lo que usted quiera. Ah, pues así es la cosa. No se apure que yo voy a hacer lo que yo quiera ahora mismo.